El Estadio de Sao Paulo, escenario del partido inaugural del Mundial, estará listo de último minuto, anunció el secretario general de la FIFA, Jérôme Valk, quien destacó que el escenario no podrá albergar un evento previo con aforo completo. A menos de dos meses para el partido inaugural de la Copa del Mundo entre Brasil y Croacia el 12 de junio, el Arena Corinthians todavía no está terminado. Las estructuras provisionales que aumentan la capacidad del estadio de 48.000 a 68.000 personas están siendo colocadas, mientras que el techo tampoco está terminado, al igual que otras obras en los alrededores del lugar. Las obras en el estadio deberían haber estado listas para diciembre, pero se retrasaron por un accidente, cuando una grúa que intentaba colocar una pieza del techo se volcó, ocasionando la muerte de dos obreros. Otro trabajador falleció en marzo al caer desde 8 metros de altura. Los atrasos hicieron que el estadio solamente tenga un evento de prueba antes del Mundial y con menos público que su capacidad. Como quedan trabajos por hacer dentro y a las afueras del estadio, se dejarán 18.000 asientos sin usar para el partido de prueba entre Corinthians y Figueirense, entre el 17 y el 18 de mayo. De los dos estadios para la Copa del Mundo, tres no fueron concluidos, Sao Paulo, Curitiba y Cuiabá. En tanto, el estadio de Porto Alegre también es un dolor de cabeza para la FIFA, pese a que ya fue inaugurado el Universal Televisión.